Estamos a 4 de diciembre, va a ser un año que hicimos el primer pago de la finca y antes del 31 de enero tenemos que hacer el segundo pago, que son 60.000 euros. Estamos en una situación no muy buena, que era lo que intentábamos evitar, que era estar aquí pagando este terreno mientras estamos manteniendo el otro y mientras tenemos que hacer el segundo pago de la finca. Tenemos que pagar esos 60.000 euros porque si no, lo perdemos. O sea, en su momento cuando compramos el terreno para salvar vidas, para salvar animales, llegamos a un acuerdo con el propietario para pagárselo a 5 años porque los bancos no dan hipotecas, no dan préstamos a fundaciones que ayudan a los animales. Para ellos es muy difícil hacerse una idea de que hay personas que estáis ahí detrás dando dinero para que estos animales puedan tener una segunda oportunidad. Ha sido un año muy complicado, que no ha dependido muchas cosas, no han dependido de nosotros, que se ha retrasado tanto cosas que dependían de la administración como la propia gestión. Yo espero que en las próximas semanas ya esté todo legalmente para que podamos empezar a trasladar a los primeros animales, pero sí que es verdad que estoy bastante preocupada porque antes del 31 de enero tenemos que recaudar esos 60.000 euros que nos permitan pagar el segundo año de la finca. Una vez estemos allí va a ser todo mucho más sencillo. Primero, porque nos vamos allí para poder salvar más vidas. Me niego a no ayudar a más animales. Aquí ya no podemos más. O sea, mi casa está llena de animales, quien me conoce, porque no tenemos espacio, no tenemos cuarentenas y queremos, ante todo, estamos aquí por los animales, para ayudar a los animales. Hay que seguir salvando muchas más vidas y son muchas más vidas las que necesitan y las que cada día tenemos que decir que no. Y por otra parte, porque cuando nos mudemos nos gustaría empezar con las visitas de todas las personas que desde hace años estáis detrás, ayudando a estos animales, siendo su sustento, para que podáis conocerlos y para que nos ayudáis a comprar el terreno que va a ser para los animales. Os envío un abrazo. Llevamos mucho estrés acumulado este último año. Yo intento gestionarlo muchas veces intentando no agobiarme, pero sí que es verdad que vivimos o se vive a una situación límite por motivos económicos. Ayudar a los animales es muy costoso. No solo extraer los animales, no solo es la alimentación, no solo es financiar este terreno, es financiar el otro. Y al final nadie lo va a hacer por nosotros. Si nosotros no lo hacemos, no lo va a hacer nadie, porque muy pocas personas están dispuestas a ayudar a los animales. Os pido ayuda. Empezamos una campaña para recaudar esos 60.000 euros. Tenemos hasta el 31 de enero porque tenemos que hacer el segundo pago del terreno, que sería un terreno en propiedad para los animales, animales considerados de naranja. Ya sabéis cuál es su destino en esta sociedad, por desgracia. Donde ellas puedan tener su casa, su estabilidad y donde se puedan seguir ayudando a miles más de cerdos, ovejas, de cabras, de caballos como normal que los desahucian cuando son mayores. Así que os pido ayuda, millones de gracias e iremos actualizando cada día 60.000 euros antes del 31 de enero.